19 de septiembre del 2017, el día que un terremoto de magnitud 7.1 en escala Richter marcó el corazón de toda una nación, y es que hoy se cumplen dos años de la tragedia que paralizó a todo un país entero, y no por la desgracia, sino por la unión que caracterizó en ese momento al pueblo mexicano, pues las calles de nuestra capital y de los estados más afectados por el terremoto se volcaron de manos que sin importar el color, la raza o la clase social, buscaban ayudar de cualquier manera. Artistas y deportistas de talla internacional como Natalia Jiménez, Salma Hayek, Belinda, Joy, Cecilia Galeano, Gael García Bernal, Dominica Paleta, Dalía y Miguel Bosé, entre otros, fueron de los primeros en mostrar su solidaridad, con los mexicanos afectados aportando en diferentes maneras su ayuda tras el devastador terremoto. 19 de septiembre, el día que nos enseñó un puño levantado puede hacer callar a una nación entera. 19 de septiembre, el día que nos mostró que los héroes existen y muchas veces vienen con cuatro patas y una cola. 19 de septiembre, el día que el pueblo mexicano le enseñó al mundo de lo que estamos hechos. Con información de Quique Navarro, La Cuchara.